Mañana será 30 de febrero y tú vendrás a hacerme compañía y ya te quedarás aquí conmigo, mi querido amigo arsénico. Después de un corto viaje por la noche, descansaremos juntos al abrigo el sitio donde nace verde el trigo, mi querido amigo arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperarla allí. Mañana será 30 de febrero para mí, por una simple flor de invernadero que no quiere creer lo que le digo, mi querido amigo arsénico. Arsénico, solo te diré que aún la quiero, que siempre estará aquí conmigo. Tú serás el único testigo, mi querido amigo arsénico. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola. Voy al este del Edén, amigo mío, ven para esperarla allí. Corre, corre, por favor, o no tendré valor para morir amándola jueta conmigo. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre, corre. Corre, corre. Gracias.